Nosotros vivimos en la intersección de la calle San Luis y Ayacucho y tenemos serios problemas de tránsito. Son muy frecuentes los accidentes por la alta velocidad en la que circulan los vehículos. Hemos presentado en la municipalidad una nota pidiendo reductores de velocidad o semáforos, teniendo en cuenta que puede ser que sea un costo, pero necesitamos una solución urgente porque hay riesgo de vida en esas intersecciones de nuestro barrio. Y bueno, no estamos teniendo solución a ese pedido. Nos dijeron que por un tema de una ley nacional de tránsito no se puede poner reductores de velocidad, pero los semáforos están demorando bastante. Nos dijeron que después de poner los semáforos en Parque de Las Vegas veníamos nosotros en la fila y bueno, ya pasaron bastante tiempo y no nos están resolviendo ese tema de seguridad. Otro día ya se metieron los autos allá, allá en la casa. Y en mi casa se metieron los autos. De hecho fue el auto, por favor, la camioneta. Aquí te digo, meten pata a pata y nadie ve nada. ¿Vecinos piden una solución urgente? Claro, por supuesto, hermano. Yo te digo, ¿cómo vos querés botar aquí? Mira, yo tengo un chiquito, vean. Yo estaba acá con el chiquito y al venir, un pedo se metió por ahí. ¿Y qué pasa? Volvés y algo, se hacen los pesos todavía. ¿Y es muy peligroso a toda hora del día? Todo mismo, fíjate, te cuentas, mírame cómo pasa el vehículo. ¿Domingo a la mañana lo mismo? No, el día de oro no es nada. El día de semana vos venís, fíjate, ya ve cómo... Ahí no se puede pasar acá. Ponerle hoy domingo, no nos pasa nada, pero... Vos te venís un lunes, un día de semana, siempre hay chiquitas. Siempre. Vos te venís como a las 8 por ahí, va a ver lo que es un quilombo esto. Vienen de acá, vienen de acá, hay nadie que le pará. Hay muchos accidentes acá, ha habido muertos incluso en esta esquina. ¿Usted trabaja todos los días, lo puede ver normalmente? Sí. A los colectiveros que vienen y no paran. En este nomás, el auto que viene de este lado, se manda confiado y pegan, chocan.